Yo soy 13 y yo no sé ustedes, pero este año se ha pasado volando, como en 60 segundos, hermano. Cordial saludo, soy el director del Museo del Juguete EJET en Bogotá, que por ahora está disponible de forma virtual. Tengo más de 3.000 piezas y varias de ellas se relacionan con la infancia colombiana. He logrado una que otra publicación, pero me gustaría que en El Gran Fan o en otro de sus programas pudiera darse a conocer algo de esta colección. Gracias. Hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mateo Ramírez y yo soy el presentador de El Gran Fan del cuaderno de Canal 13. Pues le quiero contar a ustedes y a todos los televidentes que para que puedan participar en nuestro programa lo único que tienen que hacer es enviarnos toda la información a esta dirección que aparece, el correo electrónico, actividades, arroba canal13.co. Nosotros vamos a estar como muy pendientes con el equipo de dirección y producción y encontraremos la mejor manera de hacer una nota, bien sea una entrevista en el set, bien sea una nota pregrabada, algo diseñado, para que ustedes puedan no solamente demostrar todo lo que quieren saber y todo lo que quieren exhibirle a todos los jóvenes del país, sino de Latinoamérica, que nos ven a través de www.canal13.co. En todo caso, yo estoy muy feliz de que ustedes sigan escribiendo y que les parezca muy interesante poder estar en el programa. A nosotros también nos encanta que ustedes puedan ver las cosas que realmente les parecen interesantes. Les mando un abrazo gigante y recuerden que tienen una cita con nosotros en Canal 13 todos los días a las 4 de la tarde en el cuaderno, a las 5 en El Gran Fan, para que no se pierdan lo mejor de la franja juvenil de Canal 13. Un abrazo. En el crew somos los reyes de la noche, pero en el Canal 13 somos los reyes del K-Pop y por tercer año consecutivo vamos a estar celebrando esta fiesta para los amantes de este género coreano. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Porque ustedes lo pidieron y nosotros estamos para complacernos. Ahora ampliamos el plazo para que puedan participar en K-Pop 13. Es ya la tercera entrega que se va a hacer del evento de K-Pop Canal 13. En esta ocasión yo estoy encargado netamente de lo que es la transmisión del evento, del show como tal, más no de la producción que se hizo previa a este evento. Digamos que sí es un poco más de tranquilidad, sí hay un poco más de frescura. Dentro del cuaderno este año está el programa El Gran Fan y el evento de K-Pop 13 hace parte de este programa. Por eso este año está a cargo de la dirección del cuaderno y del Gran Fan, es decir, está a cargo mío. Lo que nos hemos encargado de hacer desde que inició la convocatoria del evento es recopilar todos los correos que ustedes han enviado participando en la categoría de baile o de canto. En este momento estamos haciendo ya como el filtro para buscar los finalistas para que el 22 de agosto estén presentes en el evento, en la gran final de K-Pop 13. Ya en este momento estamos pendientes de lo que es la unidad móvil, de contar con todo el equipo técnico ya dispuesto para ese día, de contar con las pantallas, con el sonido necesario para poder llevarles a todos nuestros televidentes un evento con calidad como lo hemos llevado los últimos dos años, sino que adicionalmente esta tercera entrega viene recargada con mucho más. Bueno, la Embajada de Corea ha sido aliado de nosotros por tercer año consecutivo. Ellos están súper contentos con nosotros porque han visto que los jóvenes que ven el canal están muy conectados al tema del K-Pop, están súper actualizados y realmente saben que la cultura coreana es muy importante para nosotros. En este momento, más allá de los videos musicales, tenemos incluso una serie coreana al aire, entonces pues cada día trabajamos con ellos más de la mano para brindarle a los televidentes lo que quieren ver en pantalla. Abrimos una convocatoria de aproximadamente un mes, donde ustedes tenían que enviar un link al correo actividades arroba canal 13.co con el video diciendo si querían participar en baile o en canto. Después de esto, la convocatoria se cierra el 9 de agosto. Miramos contenido como creatividad en el video, coreografía, qué tanta dedicación y desempeño le pusieron para realizar este video y ciertas como pautas que se tienen que tener en cuenta para el baile o para el canto de K. Se van a presentar más grupos de canto y adicionalmente en esta ocasión los jurados estuvieron mucho más fuertes para que a la hora de enviar los dos equipos participantes a Corea tengamos mayor posibilidad de llegar a representar a Colombia. Este año son ocho finalistas porque queremos entregarles a ustedes un evento más pulido, más bonito, mejor organizado, porque cada día y cada año pues tenemos que ir evolucionando nuestro evento porque ya es insignia de Canal 13. Para los jóvenes también es muy importante saber que la embajada está con nosotros porque de una u otra manera saben que la información que está llegando es incluso de la mano de ellos. Entonces de una u otra manera cualquier evento, cualquier actividad que sea apoyada por una embajada pues genera cierto tipo de credibilidad también a los televidentes. Y adicionalmente y del otro lado, pues para la embajada también es muy importante saber que los jóvenes confían en ellos y que están buscando siempre información para estar actualizados sobre su cultura. Dos cosas importantes, la primera, hay que estar muy atentos de las convocatorias que hace Canal 13 no solo de K-Pop sino de todos los eventos en general. Segundo, hay que participar activamente, de eso depende también que el canal siga desarrollando este tipo de actividades. Y adicionalmente para el día del evento, importante, si usted no puede asistir al centro comercial donde se va a desarrollar el evento, pégese a nuestro canal o a la página web, ahí podrá tener la señal en vivo y en directo de lo que está pasando. De ustedes depende, de nuestros televidentes, que este tipo de eventos se siga realizando y que así mismo podamos llevar gente a conocer a Argentina, Estados Unidos, España, diferentes países donde no solo la movida del K-Pop se está dando a conocer sino otras influencias están llegando. Y lo que hacemos nosotros es abrir este espacio y decir, tú puedes, ¿por qué no participar? ¿Por qué no hacer parte de este evento K-Pop 13? ¿Quién quita que seas el ganado? Primer lugar es para... ¡MT Boy! ¡Ahí está! Yo soy 13